¿Qué es el acogimiento? Alguien nos habló del tema del acogimiento y dijimos, es esto. Y curiosamente empezamos con pura adrenalina, porque empezamos con un adolescente de 14 años, en la que nadie creía, por supuesto, todo el mundo pensaba que aquello tenía que ser un fracaso cantado, y no lo fue. Y también, es cierto que respondió a lo que nosotros queríamos, era la emoción de poder ir codo con codo con alguien, que era lo que nosotros nos motivaba, y poder, digamos que, enseñarle a vivir, acompañarle en ese proceso. En ese momento te acuerdas de que hay una cosa que se llama derecho a la igualdad de oportunidades, y nos decidimos en ese momento que si va a ser nuestro motor, la igualdad de oportunidades, que es un derecho constitucional precioso, y que está muy bien que alguien haga algo para que sea efectivo. De momento, porque realmente lo que le ha aportado a nuestra vida es un por qué y un para qué diversión a expuertas, aparte de dificultades, pero han sido retos que al irlo superando, además te crean esa sensación de tener las manos llenas de algo que realmente merece la pena. Y cuando miras ahora a las chicas estas, con su profesión, con sus vivencias, con su novio, dices, a ver, claro que merece la pena, es mucho más de lo que esperábamos. Cuando coges un niño de estos, lleva lo que se llama su propia mochila, y tiene muchas dificultades por su propia historia. Pero claro, la historia es esa, hay que ir restañando heridas, tendiendo puentes, brindando sueños, creando expectativas para estos niños, entonces es ahí un juego que no es fácil, pero si lo vives desde que es algo emocionante, yo creo que se supera. Y después, en todo momento, estamos apoyados por profesionales que si tienes alguna duda, te ayudan. Y al final, la vida no es idílica, la vida es lo que es, es vivir día a día con los problemas de cada día, y buscando la imaginación, y solucionando los problemas a medida que se te plantean. De todos modos, el auténtico éxito del acogimiento es cuando el niño se va con su familia biológica, que después de un tiempo puedan reincorporarse a su familia biológica y llevar una vida perfectamente organizada. Pues la despedida, paradójicamente, es el mejor momento. Tú has cumplido tu papel de acogedor, y a mí me parece perfecto. A ver, la despedida dura, bueno, como toda despedida, pero un adulto tiene también que tener la capacidad para despedirse con tal normalidad. La vida está llena de bienvenidas y de despedidas. Los hechas de menos los primeros días, incluso después, a veces, tenemos contacto con ellos y siempre agrada verlos crecer, ver cómo prosperan las cosas que hacen. Es asumible. A mí me parece que a veces da bastante más vértigo cuando te plantean que un acogimiento se hace permanente, que decirse tiene que ir, porque es el fin primordial del acogimiento, que vuelen y que se sitúen. El acogimiento, al final, es un compromiso. Entonces, el compromiso dura lo que dure el acogimiento. Yo creo que es un ejercicio fantástico para la gente que quiera realmente construir un mundo mejor. A mí me parece un compromiso fantástico. No queremos agradecimientos ni cosas de esas, porque lo fundamental es que vivan, que vuelen, que estén insertadas en la sociedad en las mejores condiciones posibles, que tengan una madurez psicológica, emocional. Es lo único que pedimos. Que sientan que alguien les dio la posibilidad de volar por sí mismas. Son las tres patas que necesitas para tratar con ellos. Amor, protección y normas. Y ejercerlo como si fuesen tus propios hijos. Porque yo creo que si no, ellos también percibirían que no pones toda la carne en el asador. Y si quieres que ellos salgan adelante, tienes que quererlos mucho, pero también tienes que corregirlos mucho. Y también tienes que intentar suplir todas las carencias que han tenido. Al final, las experiencias que valoran que tú pones unas normas, pero tú también estás cuando te necesitan. Cuando hay que estudiar, cuando hay que resolver una duda, un complejo, un problema, cuando hay que ir a cualquier sitio, cuando hay que estudiar. Y cuando estás, al final las normas se aceptan, porque es verdad que te exigen, pero también te dan. La familia biológica, en primer lugar, viene marcada también por los equipos de menores. Que te dicen cuántas veces tiene que visitar el menor, a su familia y a qué familia. Nosotros, en todos los casos, nos hemos relacionado con las familias biológicas, con bastante normalidad, siempre por los temas que atañen al niño. E incluso en el caso de las chicas que acogimos, que ahora ya son mayores, pues hemos estado incluso formando parte de su vida familiar. Tú tienes una determinada visión de la vida, una determinada visión de las cosas, pretendes hacer un mundo mejor del que te ha tocado a ti en suerte, y simplemente digamos que eres un eslabón mar de una gran cadena. Entonces, ni estamos locos, ni somos héroes. La gente que te suele decir, no, yo es que no sería capaz, no eres capaz porque no te pones, porque tampoco es tan complicado. Si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Yo cuando he hecho la vista atrás me dicen, ¿cuánto le has dado a tus niñas? ¿Cuánto te tienen que agradecer? Yo les tengo que agradecer a ellas un montón. Me han hecho más sensible, más solidario, más consciente del mundo en el que vivo. Me han hecho más radical a veces. Menos guiñón. Menos guiñón, sí. Y me han hecho más solidario. Porque máscas la injusticia que supone que una persona no tenga una familia y no tenga ese derecho que aparece en todos los códigos, en todos los derechos universales, a una familia. Bueno, pues eso hay que ponerlo en práctica. No vale que esté en un papel a una familia que se esté planteando la posibilidad de acoger. ¿Qué le diríamos? Pues que acoja, que no se lo piense más. Que sea consciente de que como toda aventura el final no está escrito, que lo vas a escribir tú con tu esfuerzo y con tu trabajo, que va a haber dificultades porque las hay en cualquier cosa que tú emprendas en la vida, que no hay niños de diseño, porque de diseño no hay nada más que la ropa y los coches, pero se acaban en dos días y que realmente lo que llena es la vida, es vivir, es disfrutar apasionadamente con los demás, al lado de los demás. Que no se lo piensen, eso sí, que no se tiren al agua guardando la ropa. A esto te tiras sin guardar la ropa, con todas las de la ley. Porque no lo hago para que me lo... o pretendo no hacerlo para que me lo agradezca. Lo hago porque creo que hay que hacerlo, que alguien tiene que hacerlo y que es de justicia, con mayúsculas, hacerlo. Nada más.